I was walking with the ghost ¿Cómo están? Espero que muy muy bien Yo hoy la verdad es que estoy súper súper pero súper feliz Porque finalmente armé mi habitación Me digné a armarla La verdad es que tuve todo un día Tuve todo el día Poniendo todas las cosas en su lugar Porque si no saben yo me mudé hace muy poco a esta casa Y entonces no tenía nada O sea mi habitación era un cubo blanco y nada más Y les quería contar que además ese día hice un timelapse de la reforma O sea en realidad el timelapse del cambio de la habitación Así que les voy a dejar el link o acá o abajo en la caja de información Para que ustedes vayan a ver Ahí ni siquiera hablo, o sea hablo como muy poquito Así que a las que les gusta ver ese tipo de videos No se olviden que ahí va a estar Van a ver cómo monté toda la habitación Cómo fue el cambio Cómo fue el resultado final Bueno lo van a ver ahora Y vayamos a ver el video Si abrimos mi habitación Lo primero que se ve es la cama Si me paro enfrente esto es lo que veo La verdad es que estoy enamorada de este canopy Y más que nada de ese telar Yo le digo telar pero sé que es un pañuelo Ahora se los voy a mostrar más en detalle Y la cama es en colores claros Y las sábanas son en color cemento Mi habitación es toda blanca negra y gris Así que ahora van a conocerlo Bueno como les dije anteriormente La cama es toda en colores claros en blanco Como ven ahí Tiene solamente un almohadón que es estampado Que es este más larguito Y lo amo con todo mi corazón La verdad es que al principio Mucho no me gustaba ese estampado Pero como tiene como triángulos Me pareció lindo Y después tengo las sábanas Que son en un color mucho más oscuro Es un color casi gris cemento Así es como lo pedí Es de algodón Completamente algodón Por eso es que me gustan tanto Esto obviamente es una decoración mínima Que yo le puse pero después las saco Y la pongo en otro lado Las que sí son fijas son estas Que las enganché acá Con esto Ven que son generalmente para cocina Y cosas así Pero quedan muy lindas ahí Y las puse por detrás De la cortina Estas son dos cortinas Dos pañas de cortinas Los hice yo Es un canopí así se llama Y la verdad es que le da como un toque Súper mágico Como les decía Acá tengo las dos almohadas Que son en color gris cemento Los dos almohadones Que son más que nada De decoración en color blanco Después tengo dos más chiquitos Que son en un color Un poco más cálido Y después este Que bueno Que es el que les mostré primero Después el cubre camas Es un poquito caluroso Para esta época del año Pero si lo corres Y solamente usas la sábana Está perfecto O sea si no lo usas Bueno ahora vamos a la parte Más hermosa Que es con este telar Ya voy a buscar como se llama No van a creerlo Pero en el Instagram En donde las venden Les dicen mandalas Así que yo les voy a decir Mandala Tiene dibujitos de elefantes Que generalmente son de la fortuna Me gustó mucho Porque generalmente Estas vienen en muchos colores Pero en blanco y negro Me parecía muy especial Y muy linda Y justo lo que yo estaba buscando Así que esta La me contó mi corazón Por si ustedes también Se quieren comprar Ese estilo de mandala Abajo en la caja de información Les voy a dejar Donde la compré yo Para que ustedes vayan también Y busquen la suya Porque están geniales Las mesitas de luz Que estoy utilizando Son unas que me regalaron Mis papás Cuando yo vivía En la casa con mis papás Y me encantan Las pintamos de negro Son antiguas Y me parecen muy 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 Bellas y lindas Y arriba le puse Una Y Con estas luces Que se están utilizando Un montón ahora Y una lámpara Que es un estilo Bastante minimalista Miren Yo les voy a mostrar Son como De Tiritas nomás Súper básico Porque es solamente Blanco y negro Y esa es la cañita Que utilizo Para que Mi gatito No me moleste Es para jugar con el chini Aunque tranquilamente Con la luz que da Esta Y Tranquilamente La podría usar Como velador En serio Me encanta La luz es súper tenua La noche queda hermosa Ahora Moviéndonos Del otro lado De la cama Hay Una guitarra Que es la de mi novio De mi novio Justi Así que Está la guitarra de él Tenemos el mismo velador Que es con la misma estructura Que la anterior Y tenemos una letra Igual Que la anterior Pero Una letra J Obviamente por su nombre Por si se preguntan Donde compré estas letras Abajo en la caja de información Les voy a dejar Todos los datos De las letras Porque la verdad Es que son muy buenas Hasta la pueden usar Como velador En serio Frente de la habitación Lo que encontramos Es esta pared blanca Que yo le agregué Unas cuantas X Porque la verdad Es que me gusta mucho Como queda Y ahí quedaba Y ahí quedaba un espacio En blanco Y no me gusta colgar Cuadros en las paredes No de la habitación Así que Me gustó eso Y también Tenemos un espejo Obviamente No puede faltar Disculpen el reflejo De la luz ahí Pero Si este espejo Mide Un metro y medio Me quedó un poquito corto Pero tenía que esperar Un montón Al encargo Entonces fue como 1.50 Y ya está Bueno Dejando de lado La parte de la cama Y todo eso Que ya lo vieron Por este lado Tenemos esta silla Esta silla Que es una silla Completamente negra Como pueden ver Es Nada Una silla Comunicorriente negra Que es también Un estilo Que me gusta muchísimo Y le compré Esta Tipo Alfombrita En realidad Es una mantita Estilo Corderito Obviamente Esto es sintético Por Dios Se los pido Que me daría impresión Que sea natural Y la pongo De esta manera Acá arriba Y me parece como que Viste muchísimo A la silla Y queda muy lindo Me gusta mucho El color blanco Así que Queda espectacular Y la amo Con todo mi corazón Me encanta Este es el espacio En el que Paso viendo videos Más que nada Anotando ideas Es todo en colores blancos En colores grises Negros Así que Lo adoro De verdad Es que me gusta mucho Esta parte Ahora les voy a mostrar Que tengo acá Ok Lo primero Es esta vela En realidad Es una vela Dentro de Un tipo Candelabrito Que compré Y me gusta mucho Porque Es como Desgastado Es más Antiguo Así que me parece Como que le da un toque Muy muy lindo Y personal Después tengo Este Organizador De collares Que Como ustedes saben Yo soy muy fan De los choker Y tengo bastantes Pero los que más utilizo Los dejo acá Porque los Utilizo todo el tiempo Para videos Para salir Para mi vida diaria Así que Los tomo de acá Directamente Y listo Esto como ven Es una base De acrílico Que tiene como Dos patitas En la parte de atrás Y es de péndulo Objetos Abajo en la caja De información También les voy a dejar Donde lo pueden conseguir Porque es muy práctico Y la verdad Es que es súper estético Y hermoso Me gusta mucho Es muy fácil De limpiar Y además Es de acrílico Ustedes saben Que eso queda Muy muy lindo Así que Bueno Esta es la La cosa que tengo Por acá Bueno Moviéndonos Para esta parte Tengo este Espejo de pie Que bueno Es muy útil A la hora de maquillarse Tengo ahí Un lente Que estaba utilizando Para grabar Es un lente De Nikon Y tengo también Este espejo Que ahora Me alejo Así lo pueden ver Es un espejo De luces LED Que la verdad Que no levanta nada de calor Así que Lo súper amo Porque no me derrite El maquillaje Mientras me estoy maquillando Después La computadora Que es más que nada Para ver videos Porque no es la computadora Que uso para editar Y mi celular Que está ahí Porque lo estaba usando recién Acá en este contenedor De acrílico Tengo las cosas Que utilizo para escribir Lápices Lapicera Estos marcadores Que se utilizan Para escribir Las Fotos instantáneas Y después Un montón de cosas Ah esta Que me regaló Instagram Miren que linda Tiene dos puntas Una para De escritura normal Y esta Que es para escribir Los Instagram stories Así que Esta me regaló Instagram Gracias Instagram Después nada En el cuadro de atrás Tengo Una foto De mi mamá Mi papá Y mi perrito Simón Que lo amo mucho Después una foto De Justi Con el Chini Pero el Chini Miró para otro lado Porque es así No se sacó foto Con nosotros Esta foto la puse Porque fue uno De los primeros eventos Que tuve Y además Estoy con Mejor amiga Pri Que la quiero mucho También tengo una foto Acá Que no se va a ver bien Pero estoy con Ibiwin Y con Maki015 Cuando fuimos a Berlín Y me gustó mucho Esta foto Esta la sacó Matu Así que Gracias Matu Me traje esta foto Y después La última foto que tengo Es la de la mudanza Cuando nos vinimos acá El primer día Les saqué una foto A Justi Y al Chini Ahí a ver Si lo pueden ver Más de cerca Ahí está El Chini Y Justi Entre cajas Pobres Ay miren Yo tenía el pelo Gris Ay que emoción Que lindo Y por último Tengo este cactus Que en realidad No es de verdad Obviamente Es un cactus Ficticio Es un cactus De fantasía Y lo puse Dentro de este frasquito De este cubito Perdón Que es de vidrio Que me gusta mucho Como decoración Queda muy hermoso En serio Me estaba olvidando Pero les voy a mostrar Que hay en los cajones Y en este primer cajón Lo que tengo Son anteojos Que me gustan mucho Y son los que uso Cotidianamente O los que uso Más que nada Para fotos Así que tengo Tres de estilo Aviador Que después tengo Estos que son más redonditos Estos que son mis Mega favoritos Y me los regalaron Una vez en un evento Son de la línea Valeria Massa Y los amo Cuando mi corazón Después tengo Estos que también Me gustaron mucho Miren el color Estos también Se los mostré En el último haul Así que vayan a verlo Estos más que nada Son para fotos No Ni siquiera tienen aumento Pero me gustan Mucho Como quedan En el estilo Así que los tengo Ahí para Si algún día Me quiero sacar fotos Después tengo Estos que son como Más tornasoladitos Y me gustan Porque son como El mismo estilo Que este Que son unisex Chicos Estos pueden usarlo Tanto hombres Como mujeres Estos son los Anteojos Un anteojo Súper chino Que todo el mundo Lo tiene Y son los que son En formas de corazón Y más que nada Parecen como de cotillón No sé por qué Pero yo los quería Y me gustaron mucho Así que bueno Los tengo ahí Por los dudas Si algún día Me saco alguna foto Y por último Estos que me gustan Un montón Pero no me quedan Tan bien La realidad Es esa Pero la verdad Es que Son muy bellos Y después Por este lado Tengo El estuche De De estos anteojos Y después Acá Tengo el estuche De todos los demás Y los otros Estuches Están metidos Ahí adentro Bueno Tengo Un cuadro Que todavía Perdón Un portarretrato Que todavía no utilicé Todavía no pensé Que es lo que quiero poner acá Así que lo tengo ahí guardado Tengo después Mi cuaderno Que este me lo regaló Una marca Para un proyecto Que van a ver ahora En enero Y es en el que anoto Las cosas que necesito Comprar para mi casa Anoto los videos Que quiero hacer Los guionos Y eso Y bueno Nada Estos son otros proyectos Que todavía no están concluidos Así que hay que esperar También tengo Esta cinta Que es la que utilicé Para hacer Esas cruces Que vieron Allá En la pared Y es cinta Aislante La pueden comprar Así Se pega Muy fácil En la pared Y además No saca la pintura Así que está Perfecto También tengo Esto que Es un llavero Que me regaló En realidad No me lo regaló a mí Se lo regaló a mi novio Mi papá Cuando fue A Luján En bicicleta Hizo muchísimos kilómetros En bicicleta Y nos compró Un presente Así que Este es el de Justi El mío lo tengo guardado En otro lado También tengo estos dos repuestos Que son para las fotos De la cámara instantánea Y Tengo estos Papelitos Que los utilizo Para algún tipo de nota Que necesite Y eso Así que los tengo acá Si ven en la parte de atrás El escritorio Este tiene todas luces LED Que la verdad es que Me gusta mucho Le da un toque Súper especial No sé La verdad es que Soy muy fan Esa me ayudó a ponerla Mi amigo Fede Así que Gracias Fede Me encanta Queda muy lindo Al lado Del escritorio Es donde tengo La cajonera Y guardo Todo Mi maquillaje Y cosas Como sombreros Y esas cosas Así que Les voy a mostrar Qué es lo que tengo acá Voy a empezar Primero tengo Una bandejita Y esta me la regaló Justi Para Mi cumpleaños En realidad Acá venía Un desayuno Y bueno Era blanco Justi me eligió Todo blanco O sea Se nota que me conoce Una taza blanca Y toda la bandeja blanca Así que la utilicé Me da pena tirarla Después tengo Esta mano Que es de acrílico Si pueden verla Ahí A ver si la pueden ver Es como difícil Que la vean Pero es una mano Cortada Así Bueno Ahí que la pueden ver mejor Yo tengo acá Los anillos Los anillos que uso A diario Este es uno Que me hice con Justi Este es uno Que me regaló Una seguidora Y que lo uso siempre Este es uno De mi adolescencia Este es otro De mi adolescencia Que me gusta mucho No lo quise tirar No lo uso Pero no No lo quiero tirar Este me lo regaló Ann Este es el de mis iniciales Que me gusta muchísimo Este era uno de Justi Pero ahora lo agarré yo Este me lo compré Hace mucho tiempo En un todo moda Y este último También tiene mis iniciales YN Por la parte de atrás Tenemos dos cactus Súper chiquitos Me los regaló La memoria Justi Y yo le pinté La maceta de blanco Porque me gustaba más Como se veía en blanco Y después En el medio Como para Para equilibrar Puse esto Que es Como si fuese Una macetita de vidrio Y con gemas De color azules Porque me gustan Los colores fríos Acá adelante Lo que puse Fue como una bandejita Que tiene Un jaboncito Miren que bonito Parece una mandala El jabón Me encanta Y es Como una bandejita Miren Es bastante pesada En serio Esta me la regaló La mamá de Fede Así que muchas gracias Porque la verdad Es que me gustó Un montón Y la estoy utilizando mucho Estos son todos Aritos que se utilizan Para las trenzas Hace muy poquito Me hicieron un peinado Y me pusieron Todas estas trenzas Cuando estaba grabando Un videoclip Así que me las guardé Para volver a utilizarlas Si vamos a la parte de abajo Tengo Un contenedor De acrílico También Ahora les voy a mostrar Y lo que tengo En este contenedor De acrílico Que en realidad Es para brochas Pero yo lo utilizo Para las case Porque no utilizo Las cosas Fuera de la cajonera O sea Tengo todo guardado Todos los contenedores Que tengo Están guardados Así que Este Que es de acrílico También es de péndulo Objetos Pero acá tengo Las case Que utilizo Más que nada A diario Y me gusta cambiarlas Estas en realidad Todavía no las usé Así que Las tengo que usar Chicas Esta es una de mis favoritas Miren que lindo Por favor Esta es una de mis favoritas Miren lo que es Pero bueno Si quieren colección de case Ya saben Pueden pedírmelo Y ya tienen Una Antigua Que se las voy a dejar En la caja de información Por si la quieren ir a ver Y también tengo Estas que todavía No utilicé Y las amo Con todo mi corazón Son de mi amigo Cruset Es más Estoy utilizando Una de él Miren que bonitas Esta Es de Cruset De Álvaro Así que Álvaro Muchas gracias Por enviarme tus case Las amé Me encantan Él me envió Cuatro case Miren que bonita Esta que parece Como de globitos En realidad es como De globitos De perros Esta Que es toda De flores Que me gusta también Esta también Es como de flores O algo similar O de acuarela Otra que me gusta mucho Es esta que hice yo Que hice Don't fucking touch me Bueno ahora vamos a abrir Cada uno de los cajones Para que ustedes puedan ver Que hay dentro Bueno Acá No hay tanta emoción Bueno acá tengo dos contenedores De acrílico En realidad tengo más contenedores Pero para que ustedes vean Más o menos Lo acabo de sacar Así ustedes los ven mejor Pero acá Tiene un montón De compartimentos Para que ustedes puedan poner Ahí Sus labiales De esta manera Miren así Y ahí vas poniendo Toda la cantidad Que quieras Esta cajonera La amo Esta cajonera Es de acrílico Y también es de péndula Objetos Acá tengo un montón De labiales Que me gustan Muchísimo Que son como más livianitos Acá tengo Un par de pinzitas De depilar Porque siempre pienso Que las pierdo Y después las encuentro Y cada vez tengo Más pinzas de depilar Si vamos al cajón Lo que tengo Es un par de brochas O una manta de brochas Que es lo que más utilizo También tengo Una entrada De cuando fui Al Empire State Tengo dos Beauty Blender Las micro Las micro Beauty Blender Que son Más que nada Para correcciones Más chiquitas Tengo esta Que la mostré En el último haul Y este perfume Que me regaló Mi amiguita Fruity Así que Fru muchas gracias Porque amé Tu perfume En serio Este me lo regaló Para mi cumpleaños También tengo Esto que es Una esponja La Real Techniques Que todavía no la utilicé Y por ahí atrás Tengo más contenedores De labiales Ahí estamos Tengo más contenedores De este lado Gloss Y otro más Ahí abajo En el cajón de abajo Lo que tengo Es otro tipo De productos En la parte de abajo Acá lo que tengo Es más que nada Cosas del pelo Y esmaltes Y ahí atrás Todas las cosas Para el esmalte Tipo Corta uñas Esas cosas así Para las uñas Perdón Por la parte de abajo Lo que tengo Son dos complementos De cámaras Aunque es medio aburrido Son por ejemplo Parasoles Las tapas El anclaje Del flash Bueno Un montón de otras cosas Como que no son tan divertidas De ver Y por último Mis amados sombreros Que los amo Con todo mi corazón Tengo un par Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Tengo cinco Así que así Terminamos con el video No se vayan sin Suscribirse al canal Y sin haber puesto Like Si todavía no pusiste Like Por favor Ponle like Y comentame Abajo Cuál fue tu parte Favorita Del room tour Así que yo te mando Un besote Enorme Y nos vemos La semana Que viene Bye